¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy pues... ¿Dónde vamos a hermanas? Siempre grabamos en el carro Siempre La entrada sí, es que pues tratamos de darles nuevos hogares Exactamente ¿De qué? ¿Conocer a Monterrey? Exactamente No, pero fíjense que yo ahorita tengo algo que hacer en mi universidad Que es algo del servicio social Tengo una junta de 30 minutos Y se me ocurrió la idea de decirle a Daphne Por como Daphne no conoce mi universidad O sea, sí la conozco, pero no la conozco ¿Qué le digo? Que mi universidad es hermoso O sea, cualquiera que entra se enamora Yo ya estoy enamorada Para los que no salven, yo soy una universidad privada Cuesta mucho estar ahí, pero yo tengo beca ¿Cuánto cuesta, Monterrey? El semestre cuesta alrededor de 120 mil a 150 mil pesos No, mami, es un carro El semestre Ajá, o sea... ¿Cuánto cuesta? Es alrededor de un millón de pesos La carrera ¿Qué tío? ¿Por qué tan caros? Pero vale la pena O sea, yo tengo beca Mi hermano está pagando porque tiene beca del 100% Porque le bailó al de la universidad No es cierto, o sea, me la conseguí yo solita Entonces ahora quiero llevar a Daphne a que vea mi universidad Pues ahorita que tengo este pendiente de ir allá Le dije pues acompáñame y grabamos un video donde te enseño la universidad Y se le enseñamos a todos los pancletitos Llegamos, grabamos un poco Yo a las doce y media tengo mi junta Me voy a mi junta a las doce y media Son las once cincuenta y dos Mientras ahí dejo a Daphne Sentada en un lugar Y mi universidad es súper segura O sea, estás adentro y no pasa nada Y está súper grande, súper grande Pero ahorita ustedes la van a ver Me siento entusiasmada Entusiasmada, extasiada Ok Me acaban de hacer ayer la de reducción de encía Es decir, me quitaron la encía de arriba y traigo la encía toda blanca ¿Se puede ver? Blanca con negro Pero tiene que esperar que de cicatrices ¿Es que doctora soy yo? Estoy muy emocionada yo porque la neta me gusta mucho la elegancia Quiero ver el... ¿Cómo se llama? Bueno, vamos para allá La biblioteca O sea, dicen que no es una biblioteca Es que Daphne piensa que es una biblioteca de libros Pero dicen que nada más es para estar Como los de Wattpad Ya estamos súper cerca, literal, de la universidad Esa que está por allá Ahí se ve el cerro Y también se ve la universidad Esos dos cuadrados que se ven ahí Es una parte de la universidad Está muy grande ¿Verdad que sí, hermana? Así es A ver, yo me acuerdo de la primera vez Que acabo de mirar en esta universidad Estaba bien nerviosa Yo nunca me pongo nerviosa Se andaba cagando Nunca me pongo nerviosa Ay, que sí Ay, que no Por aquí la dejamos de acuerdo perfectamente Se ve muy estéril Este lugar ¿Estéril? Ah, estéril ¿De qué te ríes? Les cuento Aquí en la universidad de mi hermana Pues obviamente tiene estacionamiento Pero cobran Cobran O sea, después de que les cobras un millón de pesos Aparte en estacionamiento O sea, que codos Entonces mi hermana lo pagó Pero pues ya como se le dio vacaciones Y ya no ha venido porque ha tenido en línea y así Pues creo que se vencen Sí Entonces se vencen Y no sabemos si podemos entrar a los estacionamientos Si no, lo tenemos que estacionar muy lejos Y caminar mucho Hola ¿Sí se puede estacionar aquí? ¿A qué viene? Ah, servicio social ¿Hoy nada más ahora o aquí está la vida? No, hoy nada más Es una sesión de 30 minutos No más, gracias 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 Es que no reconoce a este señor por eso Miren, me está chillando Lo conocí, me salga un tampón Digo ¿Qué? Un beso No Ah, me está chillando Hermana, ¿ese es el único estacionamiento que existe aquí en tu universidad? No, no hay como se es Qué humildes Aquí estamos ¡Eo! Cállate, hijo Luego me corre Pequeño problemita Como mi hermana va a una junta que es dentro de un salón Pues creo que te piden cubrebocas Y no traemos cubrebocas Estando afuera no te piden Pero dentro no sabemos Entonces vamos a ver si en el carro tenemos cubrebocas Y no hay que salir otra vez Y en el Seven que está por ahí afuera Comprar uno ¿Sí hay? Ay, siempre salvando el día Bien, ahora sí, vámonos Primer nivel pasado Me dejaron pasar ¿Qué nos dijeron, hermana? Que si yo era la chiquita De que mi hermana dijo No, pues yo soy estudiante y traje a mi hermanita Pero, ¿tú eres la hermanita? O yo Ay, qué gracioso No, yo soy Yo tengo 16 años Ah, bueno, pásale Ah, parece de 30 Hazle cuenta Vamos a mostrarle a mi hermana primero No, la cafetería Sí, es como en los Estados Unidos No Qué gracioso Miren, aquí tenemos un Oxxo Y acá hay banquitas para sentarse Cuando no hay lugar en la cafetería Te vas a emocionar con lo que hay Tienen tele Sí, tenemos una tele enorme Los privilegiados como siempre Teniendo de todo Tienen... ¿Qué es eso? Johnny Rockets Que ahorita está cerrado No sé qué es eso Es de hamburguesas y malteadas y así Tenemos una... Está cerrada la cafetería, la mini que tenemos Una de comida normal Muy bien Mira, tienen pastas Sí, tienen pastas Tienen Doña Tota Sí, tienen Doña Tota O sea, aquí ya ganaron Teniendo Doña Tota O sea, pero el animal No tú que le eches Te dan una beca completa Según hay un mito ¡Atácame! Ahora le voy a enseñar Dame la biblioteca Pero quiero que vean Está enorme Todo eso que ven aquí Es una biblioteca Tiene seis pisos No mames ¿Y tiene libros? No O sea, es que la biblioteca Sí tiene libros Muy poquitos Pero es más para hacer tarea ahí Juntarse en equipo También el nombre Sala común Así como un carrucote No biblioteca Aquí puede ser lo que quieras Sí, la gente dice que hace lo que quieras Hay pianos donde sea Hay guitarras Y las puedes tocar cuando quieras Así como el chavo Y pues ahora vamos a subir Quiero que vean la vista Aquí no voy a hablar fuerte Porque estoy en la biblioteca Pero miren Aquí es el espacio Para que tú estudies sola Te sientas Tu laptop Estás estudiando Haciendo tarea También hay luz, ¿no? Mira Nada más por suerte Y acá están los libros Que es lo que te he enseñado Todos estos son libros Que puedes sacar Tuélelo Aquí en la biblioteca También hay como un tipo terraza Y puedes ver la vista Que es una de mis favoritas Aquí está una vista Extraordinaria No, Dafne la caga en la vista Para que vean que sí Somos de Monterrey Nuevo León No tenemos agua No es como para estar orgullosos ¿Te gusta, hermana, el paseo? Está mejor ¿Te gusta, perrito? El paseo que te estoy dando Y les digo Ahorita Ya van a ser las dos y media Voy a tener que ir a mi junta Y me voy a quedar solita A Dafne la voy a dejar solita Son 30 minutos Tranquila Y en el celular Se te pasa de volada Sí Ya encontramos un venado Quiero que lo vean Si lo ven al venadito Al lado del árbol Dicen Hay otro mito Aquí hay muchos mitos Pero hay otro De que si vas a un examen Y te encuentras a un venado Tómale foto Porque si no Te vaya mal en el examen Y ahorita Pues también me traje a mi hermana Porque después de esto Vamos a ir a las uñas Pero antes de eso Pues hay que ir a comer Pero mi hermana no dice ¿Qué comer? ¿Las gorditas? ¿Las gorditas uñas? ¿Sí? Como les digo Aquí hay pianos Donde sea Y mi hermana Como ha tenido muchas clases De piano Pues les va a tocar algo Eso se llama Dame tu cosita ¿De dónde está? Inge e Inge De que tiene novio Y no tiene novio Nadie va a verla a la casa Vean Son científicos Haciendo sus científicos Aquí voy a dejar a mi hermana Mientras me espera solita Las sillas con ruedas Las sillas que valen Esas sillas están bien chidas Pero bueno Aquí me esperas ¿Ok? Claro Ya terminé mi junta Y mi hermana quiere Te tardaste mucho hermana Yo creo que conté Creo que una hora Bueno nos pedimos Dos joyas de manzana Yo pedí de quesadilla Y de frijoles con queso Yo de frijoles con queso Es mi favorita Según es su favorita ¿Cuál según? Yo me pido esa ¿Ven? ¿Cómo se enoja la morra? Pero bueno A ver cómo voy a comer Con la encía así Estamos esperando Las gorditas Desde hace 20 años Sí Pero todo sea por las gorditas Ya va en el turno 33 Dato curioso Pero siempre que vayan A unas gorditas Doña Tota Dice Dafne Que tienen una virgencita Un marco de esa Las gorditas son bendecidas Bueno chicos Terminó nuestra estadía Aquí en esta universidad Ya comimos las gorditas Fue lo mejor de esta velada Y ahorita pues lo que vamos a hacer Es ir A que nos pongan las uñas Ahí les vamos a grabar un poquillo Para que dure más el video Así es Para que nos acompañen Me da la panza Me comí dos gorditas Estaban bien ricas Bueno tenemos la cita A las 3 de la tarde Y ya son las 2.38 2.40 Estamos como a 3 minutos De las uñas Hombre estamos 2 minutos Estamos muy lento de las uñas Pero queríamos pasar por una nieve Porque se nos sentó una nieve Yo siempre consiento a mi hermana Y ella nunca me puede consentir a mí Ya llegamos Con Gary Vayner Ahí está mi hermana ¿Nos quiero les grabamos verdad? Cuando llegamos Ay hermano Miren ya terminaron las uñas Quiero que lo vean Son verdes Me recuerdan a Dafne Son french De uno De bandera Nacional Y una carita feliz Hemos terminado Vean que bonito Esto fue un diseño Que mandó una seguidora La cual Van a entrar al meet con nosotras La red social ¿Cuál es? Garibay.names Increíble Ya llegamos al final Ya es la noche O sea Ya mis papás están dormidos Por eso hablo un poco bajito Pero en serio Los amamos muchísimo Muchísimo Demasiado Muchas gracias Por ver nuestros videos O sea El apoyo que tenemos Nos encanta Y recuerden que pronto Va a salir nuestra colección De Bella Porque si compran Ustedes Algo de la colección Aún no sé cuánto Ni sé qué producto O algo así Van a poder vernos En el meet and read Que va a ser el 23 de julio Aquí en Monterrey En Paseo La Fe ¿Ok? Donde vamos a poder grabar un TikTok Tomarnos foto Y platicar De todo Y nosotros Se sentiríamos muy bonitos Y nos apoyan con esto Porque es lo primero que hacemos Como que de negocios O cosas así O sea algo súper grande Ajá Los amamos mucho Demasiado Y recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En Instagram Yo soy como Daphne JM O Dalis JM En TikTok O Dalis en Daphne Y en Facebook Hermanas JM No olviden suscribirse Darle like Comentar y compartir Lo que ustedes quieran Los amo muchísimo Bye Bye